Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración por vuestro reivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos de nuevo a una clase más de Escuela Sabática Viva. Espero que sintamos esa ilusión con la que empezamos en nuestros corazones igualmente y que sigamos avanzando dirigidos por el Señor en las reflexiones a las que nos invita el profeta Daniel. De nuevo yo quiero plantear una pregunta que nos dé paso a la lección y que nos permita reflexionar sobre el tema que consideramos. ¿Qué creéis que podemos pensar del rigor de un relato como el que contiene el capítulo 2 que comienza con el planteamiento de un sueño olvidado y de una consulta a magos, astrólogos, encantadores y adivinos? ¿Qué os sugiere esto nada más verlo de esta manera? Teniendo en cuenta que en el mundo antiguo se consideraba que los dioses se revelaban a través de sueños y que tanto en Mesopotamia como en Egipto había intérpretes oficiales de los sueños. Entonces creo que Dios elige una forma muy acertada para dirigirse a Nabucodonosor. ¿Sabe cómo llamar la atención de Nabucodonosor para que se implique en el relato, para que se implique en la historia e intente buscar una respuesta a lo que va a pasar mediante la gente que colabora con él en este aspecto en su corte que son los astrólogos, magos, encantadores y adivinos? Y tampoco confundamos, no pensemos que porque se dirige a ellos son cuatro cantamañanas que están allí echando suertes para adivinar. Son eruditos. De hecho, si analizamos uno a uno... Son científicos, entre otras cosas. Exacto, exacto. Hay algunos que tienen que estudiar, son de ciencias exactas, matemáticas... astrónomos... Astrónomos, tienen un conocimiento muy elevado de la ciencia, son gente muy formada y muy preparada. No estamos hablando de lo que pasa que en el mundo antiguo, es verdad que las prácticas de adivinación se hacían en todas partes, pero en Babilonia estaban asignadas para los especialistas, para los eruditos. Para una clase especial. El problema si lo vemos desde el punto de vista actual y buscamos una explicación a la historia de Daniel y el sueño, como si fuera hoy que Nabucodonosor ha ido a una divinidad. No lo vamos a encontrar. No va a ser así, sino que estamos hablando de algo muy serio. Él tiene una... Mantiene, de hecho, a todos esos... Los ha formado, los mantiene en la corte y les paga para que trabajen en ello, para que le ayuden a saber qué perspectiva tiene su reino y hacia dónde van. Así que Dios es muy inteligente a la hora de llamar atención, como hemos dicho antes de Nabucodonosor. Pero todavía se escriben libros sobre la interpretación de los sueños. Cierto. Bien, en este caso, el rey tuvo un sueño que le llamó la atención, poderosamente, pero lo olvidó. Y, naturalmente, el que quiere saber que es lo que ha soñado recurre a la gente que le puede dar la explicación y los llama. Vinieron, se presentaron delante del rey y el rey les dijo «He tenido un sueño y mi espíritu se ha aturbado por saber el sueño». Entonces, los caldeos, claro, responden de la manera acostumbrada. Rey, para siempre vive. Di el sueño a sus siervos y te mostraremos la interpretación. Y ahora, ¿cuál es la respuesta del rey? El asunto lo olvidé, dice el versículo 5. Es muy curioso, ¿verdad? Que diga «Recuerdo que he tenido un sueño» que le inquiete tanto y no sabe lo que es. Y no recuerde lo que es. Además, ellos saben que en su cultura los sueños de este tipo, los sueños que has tenido repetidos, porque me imagino en mi versión dice, tanto en el versículo 1 como en el versículo 2 habla de «He tenido sueños». No dice un sueño, he tenido sueños. Le dice en plural. Entonces, para mí, algunos autores también dicen que tuvo el mismo sueño repetido de tal forma que él se queda con la sensación y cuando se despierta sabe que es algo importante. No es un sueño pasajero, no es un sueño normal, sino que haya habido un mensaje y que es algo relevante. Y es algo relevante para su reino. Así que él va a buscar enseguida una respuesta a esa inquietud que le ha quedado, porque además, generalmente, los sueños solían traer avisos de algo, de catástrofes o de algo que podía ser malo para el reino. seguramente, no hay un aviso de los dioses sobre algo que les podía pasar malo y entonces avisaban al responsable que era el rey y esa relación especial que en las monarquías antiguas se vivía entre el rey y sus dioses. Entonces, de repente, claro, un conocedor se asusta. ¿Qué pasa y por qué no puedo recordarlo? Porque me gustaría saber para que ellos me lo pudieran interpretar y actuar en consecuencia en mi reinado para que no pase lo malo que debería pasar. Así que es curioso cómo reacciona después cuando ve que las personas que están a su alrededor no pueden explicarle el sueño que él ha tenido porque no, ni él mismo es capaz de explicar el sueño. Así que se enfada y se demuestra una cosa. Pero tiene motivos para enfadarse. Tiene toda la razón. Es que, sobre todo, si los especialistas tendríais que ayudarme. O sea, si realmente valéis que lo demostréis ahora que es cuando me toca cuando hace falda, ¿no? Es que os pago mucha pasta, perdóname la expresión popular. Os pago mucha pasta para que vengáis a engañarme ahora. Hay un auténtico forcejeo argumental. Claro. El rey insiste en que quiere saber dos cosas, el sueño y la interpretación. Y ellos insisten en que el rey les diga el sueño para que ellos le den la interpretación. Y claro, esto es una vez, una segunda vez y una tercera vez. Al final ya, ¿qué hacen? Se rinden. No hay hombre solo en la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor, preguntó con la semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y ahora es cuando el rey reacciona con ira. ¿Os parece justo la reacción del rey? Sobre todo porque él detecta una dilación, una especie de... Y ellos, como cuando te preguntan algo y no sabes la respuesta, es como... Hay un montón que lo dice, queréis ganar tiempo. Queréis ganar tiempo. Me estáis tomando el pelo. Se le juntan las dos cosas. Yo creo que la frustración de no poder saber y recibir la ayuda que necesita y sentirse además que se están burlando de él. Se le juntan los dos factores. Y luego otra cosa, ellos han estado acostumbrados a que el rey diga el sueño y ellos han dado la explicación que les ha parecido más pertinente. Pero en este caso se ve claramente desde el principio la actuación divina. Dios da el sueño, le deja evidencia de haberlo tenido, pero le retira el contenido. Y ahora están obligados a decir a ellos que el rey quiere saber qué ha soñado. Para que yo tenga garantías de que realmente sois lo que decir ser o sabéis lo que decir saber, por favor, decime qué he soñado. Y aquí es donde ellos ya se arrugan. Aquellos ya no pueden seguir adelante. Así que se publicó el edicto de que fueran condenados a muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque a ellos también les afectaba. Y aquí se ve, se ve que era evidente el carácter de Daniel. Es un hombre valiente que aquí tendría unos 17 años. O 18. 18, sí, pero está joven. Y se encara con Ariok y le pregunta qué está pasando. ¿Y esto por qué? Y está preguntando que cuando le explica él va directo a ver al rey, a pedirle una concesión de tiempo, pero también hay que ser valiente para ir a ver al rey cara a cara nada más ni más que a Danbucodonosor. ¿Y por qué? ¿Y por qué el rey le atendería con atención a Daniel cuando había decidido que todos iban a ser condenados a muerte? Pero sin embargo, a Daniel le escucha. ¿Por qué él sabe que Daniel es diferente? Ha tenido que hacer una prueba. En el capítulo anterior lo ha encontrado mucho más sabio que los demás. Exacto. Y seguramente, es una manera de pensar en ello, pero es posible que el rey dijera ¿y cómo no se me habrá ocurrido llamar a Daniel el primero? Es posible, no sabemos. Seguramente que después pensaría así. Ahora en este momento no sabemos. Lo cierto es que le escuchó y que le pidió tiempo para sencillamente tratar de buscar la respuesta. cuando el texto va a entender como que lo van a buscar para justiciarlo ya a Daniel. Claro, claro. Como todos los demás. Entonces, es curioso que el que no tiene tiempo, el rey que no ha dado tiempo a los demás caldeos, que no ha dado tiempo a ninguno más, de repente le conceda más tiempo a Daniel para que resuelva el problema. A lo mejor es que ve a alguien que es capaz de aportar soluciones. Y entonces dice, bueno, te voy a dar un poquito más de tiempo para que seas capaz de explicarme qué es lo que... Es verdad que Daniel genera cierta expectativa en el rey. Eso no hay ninguna duda porque le da tiempo. Pero, que el texto decía y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahí no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué hace Daniel con sus compañeros? Pues lo único que un creyente podría hacer. Me vais a permitir que lea un poquito una parte del relato. Se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había en Anías, Mirzael y Azarilla, sus compañeros. Porque parece que cuando fueron a matarlos se encontraron con Daniel. Daniel pide tiempo al rey y ahora va y lo cuenta a sus compañeros. Entonces, piden misericordias al Dios del cielo a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y ahora notemos, después del tiempo que estoy honorando, que no sabemos cuánto fue, pero no creo que fueran cinco minutos. No, no. La reacción de Daniel y cómo nos muestra esa reacción el contenido del sueño. Porque dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él muera la luz. Y ahora da gracias por el lado de sabiduría y fuerza. Dice, y nos ha revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Claro, ese odio de mis padres que marca cómo Daniel sigue con sus principios con los que hablábamos en las primeras lecciones, ¿verdad? Al pasar de estar rodeado, él ha mantenido ese hilo, ha recordado cómo orar, ha recordado cómo ponerse en contacto con Dios y evidentemente recuerda dar gracias al final. Cuando Dios le revela cómo él le da gracias, como sale como del corazón, está escrito con saliendo del corazón gracias porque acaba de resolver no solo nuestro problema sino el problema de muchísima gente que teníamos alrededor que estaban amenazados de muerte por un rey despote. Les ha salvado la vida a ellos y ha salvado la vida de todos los magos. De todo su gremio. Y no sabemos si de sus familias. Probablemente también. Eso no lo sabemos. Teniendo en cuenta cómo actuaban los reyes. Y cuando Dios le revela el sueño antes de ir a ver al rey habla con Ariok y le dice por favor, no los mates. O sea, se ve también su carácter. Lo primero. Altruista, primero protegerlos a sus compañeros. Hablábamos en las lecciones anteriores de la sabiduría de Daniel y el versículo 14 dice entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok y él corresponde también y creo que va a darle a Ariok las gracias por haberle ayudado a alcanzar a Nabucodonosor y permitirle ese tiempo para poder arreglar las cosas. Y Ariok aprovecha la coyuntura para ver si puede obtener alguna medalla de parte del rey porque le dice he hallado un varón de los deportados de Judá el cual dará al rey la interpretación. Pues si puedes sacar algo. Así que el rey le pregunta a Daniel ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y aquí hay algo que me parece que le da al rey todas las garantías no solamente del sueño porque claro cuando le revela el sueño Daniel el rey entiende que es lo que él ha soñado pero luego cuando le da la explicación yo creo que el rey tiene garantías por cuanto Daniel ya ha dicho al rey algo que no había pedido y es la motivación por la que tuvo el sueño. Estando rey en tu cama teniendo pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir en el futuro y el que revela los misterios te mostró lo que ha de venir porque ya ha dicho al rey hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. Es que es curioso porque es la misma respuesta que le dan los sabios cuando Nabucodonosor les dice pero bueno vais a responder o no y ellos le dicen es que nosotros no podemos el único que te puede responder es un dios alguien que está por encima de nosotros la pregunta que nos está haciendo y Daniel le dice tienen razón pero de hecho de todos ellos el único que ha respondido solo hay uno que es dios entonces aprovecha la respuesta del Oscar de Dios para introducir al verdadero dios delante de Nabucodonosor y bueno pues ¿por qué no leemos la descripción que le hace Daniel al rey del sueño que ha tenido? Muy bien pues voy a leer en el capítulo 2 versículos 31 al 36 que majestad la visión que tuviste es la siguiente ante ti se alzaba una estatua enorme de brillo deslumbrante y aspecto terrible la cabeza de la estatua era de oro puro su pecho y brazos de plata y su vientre y sus caderas de bronce sus piernas eran de hierro y sus pies mitad de hierro y mitad de barro mientras la contemplabas se desprendió una piedra sin que interviniera fuerza alguna chocó contra los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo añicos al mismo tiempo todo quedó pulverizado el hierro con el barro el bronce la plata y el oro todo quedó como el tamo de lo que era que el viento arrebata en verano sin dejar rastro pero la piedra que había chocado contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que cubrió toda la tierra Muy bien pues ya podríamos seguir con la explicación porque le dice este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey esta parte del versículo 37 cuando Daniel empieza de una forma que llama la atención inmediatamente de Nabucodonosor porque le dice tú eres oh rey esa cabeza de oro le marca identificamos en la Biblia muchas veces al rey con el reino con el reino o el imperio o el imperio así nos vamos a encontrar que Nabucodonosor se ve al mismo tiempo trasladado e imaginado simbólicamente como su reino y Daniel le dice esa primera parte de la estatua eres tú vamos a encontrar aquí la primera parte de una revelación progresiva algo que se va a ir revelando a lo largo de los diferentes capítulos de Daniel aquí vamos a encontrar unos pequeños detalles de la historia que está por venir cosa que veremos más adelante y más profundidad en Daniel 7 Daniel 8 así que no vamos a dar muchos detalles tampoco pero lo importante es eso la primera parte de la estatua que es la cabeza de oro un metal que representa bien a Babilonia por cómo estaba adornada toda la ciudad cómo estaba preparada representa a Babilonia y a Nabucodonosor a la dinastía caldea de Nabucodonosor así que hasta ahí bien a Nabucodonosor le parece bien ahí el problema es cuando empieza Daniel a explicar el resto de los metales que se va a encontrar en esa estatua porque la estatua no estaba formada de oro como hemos bien dicho sino que el siguiente paso era el pecho que forma parte de plata ¿vale? nosotros tenemos la ventaja de verlo desde un futuro y podemos echar la vista atrás y equilibrarlo vamos a dar pequeños matices el segundo lo correspondemos con Medo Persia el reino de los Medos y de los Persas que es el imperio que vendría después es interesante con tu permiso es interesante que cuando nosotros pensamos en el imperio babilónico repensado por el oro pues vemos que hay profetas como Isaías que hablan de Babilonia como una nación codiciosa de oro o como Jeremías que le llama copa de oro y los historiadores que hablan de la abundancia de oro que había en Babilonia altares dioses vestuarios de sacerdotes etcétera no vemos en ningún momento que el aboconosor le extrañe esa representación porque él se ve representado con el oro evidentemente lo utilizo abundantemente en todas las obras públicas que ha construido aquí en la ciudad y en todos los adornos de los templos y tal y la plata de representar en una situación más humilde o menos rica es un metal menos valioso menos lujoso porque ellos también tuvieron fuerza y al mismo tiempo tanta diferencia de hecho el imperio Medo-Persa lo hablaremos será más grande pero la potencia la característica la brillantez de ese imperio y siempre lo explico así es menos que el de Babilonia a nivel intelectual a nivel de todo entonces vamos a encontrar además que el sistema tributario Medo-Persa se basaba en la plata el oro queda apartado solo para las regiones más exteriores del imperio que pagan en oro pero todo el mundo el resto del imperio paga en plata luego hablaremos del tercer imperio que aparecerá un tercer imperio basado en el bronce identificamos ese imperio con Grecia el poder que vendrá de Macedonia y este imperio se basaba sobre todo en imágenes que vemos en historiadores de la antigüedad que hablan de las armas de bronce las armaduras de bronce todo el la panopla que llegaban era de ese metal era la edad del bronce casi entonces era era curioso como enseguida el imperio se pudo adivinar cuál era por esa identificación y después viene viene Roma conocemos que viene Roma como el hierro primero también por un carácter de hierro pero el hierro va a reflejar mucho más veremos en las siguientes profecías vamos a reflejar que el hierro no solo se refiere a las armas no solo es una imagen simbólica sino que va a representar muchísimas más cosas de ese imperio a la hora de representarlo así que va a ser muy gráfico el hierro a la hora de representar a Roma y por último queda la parte de la estatua final que es los pies que están en parte en hierro y en parte en barro cocido mantiene algo del espíritu del anterior imperio pero está mezclado con algo que no tiene ni el mismo valor ni la misma dureza que Abroca de hecho fragilidad es un imperio que estará desunido Daniel cuando lo explica lo explica como no va a ser lo mismo va a ser algo dividido no va a conseguir unirse nunca que intentaría unirse de diferentes formas pero que no se conseguiría hay aquí una característica que convendría subrayar y es que cuando contemplamos la estatua ese coloso de pies de barro la vemos como de una gran inestabilidad el oro es el metal que más pesa de los cuatro y es el más rico o sea que va en sentido digamos de decadencia del oro al hierro y el arcilla pero además el peso también disminuye pesa menos el bronce que el oro perdón la plata que el oro pesa menos el bronce que la plata pesa menos el hierro que el bronce y la arcilla ya casi se confunde con el peso del agua lo cual quiere decir que se presenta esa imagen como orgullosa representando los reinos de este mundo pero sin ninguna estabilidad que garantice su permanencia esto es interesante una estabilidad que queda rota por esa piedra que de repente cae y desmenuza todo el mensaje es brutal para Nabucodonosor porque recordemos que toda la intención del sueño está hecha en el plan de qué pasará con mi reino qué pasará con mi dinastía qué pasará en el futuro y todo dirigente sueña que su dinastía va a durar para siempre de repente Daniel le dice no, no perdona tú vas a durar poco porque te van a sustituir enseguida pero en cambio lo que tú deseas otro reino que durará para siempre lo va a cumplir y eso creo que es algo que a Nabucodonosor le deja afectado el hecho de que la piedra que ocupa además mucha parte del sueño mucha más que le ocupa a cualquiera de los otros imperios va a marcar para la mente de Nabucodonosor y que va a afectar a eventos posteriores la piedra que como en otras partes del Antiguo y del Nuevo Testamento representará a Cristo la segunda venida y que representa a Cristo en la segunda venida al final del tiempo no como algunas han explicado en su encarnación o nacimiento tratando de dar otras explicaciones o interpretaciones del sueño pero nosotros entendemos que la piedra viene al final de los tiempos porque es que desmenuza desmenuza todo lo que hay toda la imagen por lo tanto y se hace un monte que llena toda la tierra la imagen de que ocupe la tierra no dejando lugar a ningún otro imperio y para siempre es algo que rechaza cualquier otra inventación que no sea la de que este evento ocurra al final de los tiempos efectivamente porque no tiene sentido si otros metales convivirían de hecho los otros cuatro metales más o menos entre comillas conviven en la misma estatua pero la piedra no la piedra los descarta y se queda ahí ocupando todo el lugar que es el quinto imperio universal el reino eterno de Cristo por la eternidad y a nivel lingüístico también podemos que es interesante tener en cuenta que cuando empiezan a hablar el versículo 4 cuando dice los astrólogos respondieron al rey en arameo ahí cambia cambia la lengua Daniel cambia del hebreo al arameo y continúa en arameo hasta el capítulo 7 cuando dice que hablaron en lengua aramea entonces ya Daniel me está en arameo hasta el versículo 28 y por qué haría esto Daniel pues primeramente eran bilingües eran bilingües o sea no tenían problema pero es curioso que coincide que la parte aramea es justo la parte que va destinada a los gentiles digamos a todo el mundo a todo el mundo y que cuando cambia otra vez a hebreo son las profecías que están pensadas más bien para el pueblo de Dios muy bien hay un comentario quizá podríamos hacer porque dice que del monte fue cortada una piedra que esa piedra es la que pega en los pies se hace o sea deshace toda la estatua y va creciendo y se hace todo un gran monte ¿no? ese monte del que fue cortada la piedra alguien le ha interpretado sencillamente como el monte de Sion celestial si la piedra representa a Cristo Cristo ¿de dónde viene? Cristo viene del santuario celestial después de terminar la obra de expiación del pecado ¿de acuerdo? entonces es una figura que simbólicamente puede representar con claridad el descenso de Cristo desde el santuario celestial hasta la tierra tal y como los evangelios el nuevo testamento presentara la segunda venida de modo que fue un anticipo profético impresionante el que el Señor le dio a Nabucodonosor por medio de este sueño hay una pregunta que querría plantear ¿creemos nosotros firmemente que Dios puede guiar nuestra vida como lo hizo con el profeta Daniel en aquel momento difícil cuando se ve condenado a muerte porque está condenado a muerte lo ha Ariok ha ido a por él para matarlo ¿creemos que Dios nos puede ayudar a nosotros como le ha ido a Daniel y a sus compañeros en un momento semejante? hombre yo creo que Dios nos puede ayudar seguro pero va a depender también de nosotros igual que dependió de la actitud que tuvo Daniel primero Daniel se enfrenta a la realidad sin miedo y él busca una solución humana porque la solución humana está siendo pedir más tiempo y después ¿qué hace? se ponen de rodillas a orar y no ora solo ora con sus compañeros igual nos recuerda un poco a lo que decíamos Esther cuando también en ese momento crítico ora les pide a los siervos que oren con ella a su pueblo que ore con ella Jesús mismo antes de ser crucificado también le pide a sus discípulos que oren con él vemos la importancia de la oración y la oración fundamental o sea algo a subrayar en este capítulo es la importancia de la oración la confianza de Daniel y sus compañeros en el Dios que está en el cielo como se lo dice y se lo subraya al rey hay un Dios en los cielos y ¿qué pensáis que podría ¿cómo creéis que podría reaccionar un ateo que piensa que no o un agnóstico si queremos que piensa que no tiene pruebas para creer que quizá a lo mejor querría creer pero que no tiene argumentos ¿qué creéis que pensaría si leyese esta profecía este relato del capítulo de Daniel y lo entendiera bien? ¿a qué conclusiones tendría que llegar inevitablemente? es muy difícil negar cuando comprendes que en qué tiempo fue escrita la profecía que es una profecía que después se ha cumplido toda es muy difícil negar la evidencia que Dios está al control y que Dios tiene un plan no para un momento de tiempo en concreto no para los judíos quizá en concreto sino para todo el mundo por toda la historia es que hay una verdadera filosofía de la historia en esta profecía ¿de acuerdo? hay una explicación que aunque el hombre crea que el curso de la historia es consecuencia de sus decisiones de a veces de guerras de enfrentamientos entre naciones de decisiones humanas en realidad esto es así hasta cierto punto pero por encima de la voluntad humana evidentemente hay un Dios en el cielo que dirige la historia y que a cada nación y a cada ser humano le va a permitir hacer las cosas mal hasta que acabe el tiempo de gracia para esa nación o para esa persona porque Dios no dejará que la gente obre mal de una manera diríamos indefinida sino que Dios controla la historia ¿qué lección más feliz que podríamos sacar de este tema de este capítulo? ¿qué aplicación más podríamos encontrar? a mí me gusta pensar estamos hablando de la oración hemos dicho la oración pero la oración también en grupo ¿verdad? y después la repercusión que tiene la oración en otros que no están orando pero que están cerca de nosotros porque Nabucodonosor está cerca de Daniel él no ora él tiene una ansiedad que no puede con ella tiene angustia y la oración de Daniel y sus compañeros con su respuesta le da paz mental a Nabucodonosor que aunque la respuesta de la profecía igual no es la que esperaba pero finalmente sí que encuentra paz mental a la ansiedad que estaba teniendo de desconocer el sueño o sea que el efecto de la oración creo que es importante recalcarlo en esta lección creo que la reacción de Nabucodonosor de alguna manera resume lo que estamos diciendo lo que Daniel relata y lo que sintió en su corazón el rey se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso y el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el dios vuestro es dios de dioses y señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio es impresionante a mí me maravilla que un hombre de la altura de Nabucodonosor humana haga ese reconocimiento de modo que aquí se ve claramente es una evidencia del capítulo de que Dios inspira a ciertos hombres en este caso fue Daniel de que Dios revela sus misterios aunque sea un rey pagano de que hay un Dios en el cielo que conduce todas las cosas y por supuesto que conduce las vidas de aquellos que las quieren poner en sus manos también hay que recalcar la humildad de Daniel porque creo que era un buen momento para cualquier ser humano para ponerse una medalla y ganar puntos lo hizo y además inevitablemente el ego crece crece cuando te sientes así que has hecho aunque es todo mérito de Dios pero es muy humano sentirnos importantes y él empieza la revelación diciéndole no no hay ningún hombre que pueda saber esto solo Dios es el que puede descifrarlo entonces creo que también es otra cosa a tener en cuenta el contraste entre Arío que se pone la medallita y Daniel que dice no no es Dios el que ha sido yo soy mero instrumento creo que tenías un pensamiento de Pascal para poner broche al tema a ver un pensamiento de Pascal te lo leo no hay sino dos clases de gentes a quienes se puede juzgar razonables aquellos que sirven con todo su corazón a Dios porque le conocen y aquellos que le buscan con todo su corazón porque no le conocen muy bien en todo caso lo razonable es buscar a Dios no importa la situación Dios está siempre allí porque hay un Dios en los cielos en los cielos pues muchas gracias una vez más por vuestra colaboración y que podamos seguir analizando y reflexionando sobre los diferentes capítulos de Daniel hasta la semana que viene hasta la semana que viene en la tercera parte de la Escuela Sabática Viva usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado cread vuestro propio proyecto misionero programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida nos vemos la semana que viene Música 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 Gracias por ver el video.